¿Quién eres, tío? ¿Y de qué conoces a Gustavito? Gustavito, eso me parece un poco sospechoso, ¿eh? ¡Yey, Mafia Rosa! Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal y utilizar el código ARTA porque este vídeo ha sido una maldita locura. Escúchame, me estoy dando cuenta que el Gustavillo está en una sala con alguien. Pero si Gustavillo no tenía amigos, ¿no? Pues no lo sé, pero está en una sala con tres personas o con dos. No, no, Percy ARTA no tiene amigos. Sus únicos amigos somos nosotros, ¿no? Ya lo sé, Salva, pero es que está con otra persona en la sala. Imagínate que son los niños que le estaban haciendo bullying antes. Bueno, pues entonces nos tenemos que unir ya, ¿no? Mira, Yuli, estos son mis dos únicos amigos. ¿Pero quién es Yuli, Gustavito? ¿Qué estás diciendo? Una amiga muy amiga del colegio. No seas amiga del colegio. ¿Pero cómo que amiga? Si no tienes amigos, Gustavito, ¿qué me estás diciendo? Gustavito, ¿seguro que es tu amiga? Sí, sí, Salva, es una amiga muy amiga de mi colegio. Y ahora, venga, dale a listo y vamos a jugar. No entiendo nada, tío. Ven para acá, guapa, vamos a bailar juntos. ¿Cómo que guapa? Hasta lo acabas de escuchar. ¿Por qué estáis bailando, Gustavito? ¿Quién es ella? ¿Quién es Yuli, Gustavito? Somos amigos del colegio. Si te hacen bullying en el colegio, ¿qué estás diciendo? Vamos a Muelles Murientos, que sé que es tu lugar favorito. ¿Cómo sabe eso? Que somos súper amigos del colegio. Yuli, es que no me creo que seas súper amigos. Y encima Gustavito no nos dijo nada de ti. La mafia rusa está emocionada ya que mañana es el día épico. Mañana se estrena el especial, un millón de suscriptores. Última oportunidad para activar el recordatorio porque de verdad no os lo podéis perder. Va a ser a las 20.45, hora española. O por aquí tenéis también los horarios de los demás países. Arta, te tengo una sorpresa. Tú tranquilo, luego te lo diré. Me da igual, Gustavito. Quiero saber quién es Yuli. Luego lo sabrás, Arta. Tú tranquilo. Yuli, ¿quién eres, tío? ¿Y de qué conoces a Gustavito? Que no les importe. ¿Cómo que no nos importa? Pero es que los amigos no se llaman guapo. Pues nosotros sí, Arta. Gustavito, eso me parece un poco sospechoso, ¿eh? Pero prometo, ahora mismo. O nos dices quién es y el rollito que tenéis o te lo juro que ahora mismo la expulso del grupo. Que Arta no la expulses. O me iré y te eliminaré de amigos. Pero, Yuli, ¿qué le has hecho a este chaval? Nada, que no les importe. Es que me está diciendo que no te importe, que no te importe. Como si yo fuera aquí. Tu maldito enemigo, ¿sabes? Pues parece. Vamos, Gustavito, vamos, Gustavito. Mira, que te está ayudando tu amiga. Tu amiga tampoco sabe jugar muy bien, ¿eh? Gracias, guapo. ¿Cómo que guapo? ¡Otra vez! No, no, no. No vas a salir de aquí. No vas a salir. No vas a salir. No la vamos a dejar salir. Que no salga hasta que digas quién es. Ven, montate conmigo, Yuri. No, no, no. Para, 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 para. Voy a ir a por un coche. Gustavito, ¿pero qué te está pasando? Arta nos está dejando de lado, Gustavito. Es que mira, se están yendo los dos. ¡Eh, eh! No podemos dejar esto, Arta. ¿Qué estás haciendo? Gustavito, para, 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 para. ¿Dónde vais? Me voy con, con ella. Arta, ¿tú crees en serio que solamente son amigos? Bueno, chicos, me acabo de silenciar. Simplemente quiere que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal. Y para que descubriamos de quién es esta chica, quiere que absolutamente todo el mundo se suscriba y que utilice el código Arta. Y una cosa, Arta. ¿Te habló alguna vez de Yuli Gustavito? Porque a mí nada. Gustavito, Gustavito, Gustavito. Ven y nos cuentas lo que, ¿quién sois, tío? Que no nos vamos a ofender. No les importe que somos. Pero es que si me está diciendo que no les importe, es que no sois amigos. Que sí. Dejarla ya, en paz. Arta, Arta, parece como que Gustavito se ha enfadado con nosotros. No, no, no entiendo qué le pasa a Gustavito si somos sus dos únicos amigos. Y vamos a quedarnos aquí en medio. Están en el mismo cubo, ¿qué están haciendo? No podemos permitir eso, Arta. ¿Qué están haciendo si Gustavito tiene 10 años? Yuli, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 12. ¡12 años! Y estás con Gustavito. Sí, qué problema hay, la edad no importa. ¿Cómo que no importa, Gustavito? Gustavito, que te saca dos años. Ya está a punto, Arta. Déjala ya en paz. ¿Qué para la mortalidad? ¿Cómo que amor? ¿No era amistad? No son amigos, estos dos no son amigos, ¿eh? Igual es el secreto que nos guardaba. Gustavito, sí, estáis juntos, pero ahora mismo estáis juntos, muertos juntos estáis. Arta, voy a coger la chapa de Gustavito. La de Yuli no la cojo, ¿no? Salva, como no la cojas, te elimino de amigo. Gustavito, pero se te está ida yendo la pinza. Os voy a revivir si me decís ahora mismo, si Yuli me dice qué sois. Que no les importe qué somos. Si ganas la partida, Arta, y te hacen mucho skill, te lo haré. No, 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 Gustavito, Gustavito. Mira, vamos a hacer un trato. Dime, Arta. ¿Yuli es una chica que te está básicamente forzando a jugar con ella? No, Arta, estás totalmente confundido. Sabes que yo sé cuando estás mintiendo, ¿verdad? Y ahora mismo no estás diciendo la verdad. Sí estoy diciendo la verdad, Arta. Eres muy pesado. Eres una chavala que está coccionando a Gustavito para que juegue con él. Arta, déjala. ¿Pero cómo la voy a dejar, Gustavito, si no sé quién es? ¿Sois novios? Arta, tú me propusiste un reto, ahora te lo propongo yo. Ganamos la partida. Pero Gustavito responde la pregunta, que solamente es una. Arta, tenemos que ganar la partida. Ya lo sé que tenemos que ganar la partida, pero por favor, revívame. Voy, Arta. Que no nos revivas, pues molestan mucho. Pero entonces, ¿cómo queréis que ganemos la partida? Yo no estoy molestando a nadie. Yo lo único que digo es que Yuli no puede estar contigo. Vale, vámonos, Gustavito, Gustavito, aquí irse ya, aquí irse ya. Voy a coger la chapa de Yuli. ¡Gustavito, no! Gustavito, que te van a matar. Vamos, se lo ha cogido. Gustavito, hay que irse ya, Gustavito. No, podemos ir, Arta, sin revivir a Yuli. ¡Súbete a Gustavito! ¿Qué haces, Gustavito, que tiene gente a la izquierda? Gustavito, ¿qué estás haciendo, Gustavito, hijo de mi vida? Arta, lo he dejado aquí. Ahora mismo estoy a 33 de vida y estás jugando con una chica que no conozco. Dímelo, ¿es tu novia o ahora mismo me salgo de la partida y la expulso? Arta, como la expulses, me voy yo también. Dejarlo en paz. Yuli, 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 Yuli. Ya sé que tú a lo mejor a nosotros no nos conoces, a mí y a Salva. Y te parezca como muy extraño que dos chavales estén encima de otro chico. Pero nosotros lo conocimos y desde aquel entonces, pues, llevamos como que cuidándolo todo el rato. Es que nosotros queremos protegerle. No sabemos si le estás forzando a jugar contigo o si de verdad es que... Salva, no te preocupes por mí. Yo estoy bien, Salva. Solo tenéis que ganar la partida. Ahora mismo o me dices quién es o me voy yo de aquí y jamás vamos a volver a ser tú y yo amigos. No, Arta. Lo siento, Gustavito, pero son así las cosas. Arta, ¿quieres que te lo diga? Yuli, por favor, decírmelo. Bueno, pues es que somos novios. ¿Cómo? ¿Qué? Como estáis escuchando. ¿Cómo que sois novios? Pero, Gustavito, que tienes 10 años. Ahora mismo te lo juro que estoy flipando contigo, Gustavito. ¿Qué estás diciendo? Arta, conséltate, ganó la partida y hablamos. O sea, ¿sois novios de verdad? Pues no lo ves, Arta. Y Gustavito, ¿por qué no nos lo habías dicho antes? Claro, ¿por qué de repente aquí se presenta a una chica que no conocemos y de repente dices que es tu putísima novia? Ella también es pobre, Arta. Ella también es pobre. Sí, Arta, tira aquí de nuevo. El niño pobre tiene una novia que también es pobre. Salva, por favor, dime que tú estás compinchado en esta broma o algo. Yo también estoy igual que sorprendido que tú, Arta. Pero, Gustavito, a tu novia no le hacen bullying, ¿no? No, Salva, eso me encargo yo. ¿Pero cómo te vas a encargar a tú si a ti te hacen bullying? Gustavito, ¿sabes que podéis contar con nosotros si queréis que os ayudemos a los dos? No, 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 Salva, ¿qué estás diciendo? Yo quiero que ahora mismo dejen esta cosa. Arta, no te vuelvas mala persona. Yo no soy mala persona. Yo en ningún momento he sido mala putísima persona. Tienes que poner en mi lugar, Arta. Yo no me puedo poner en tu lugar, Gustavito. Es que yo no conozco a Julie, ese es el problema, tío. Tú tienes que tener respeto, Arta. Julie, tengo respeto, pero Julie, por favor, preséntate o algo. Soy Julie, me acabo de venir acá a España. ¿Y ya sois novios? Sí. ¿Y así por la cara? ¿Sois novios? Mientras que a él le hacían bullying, ¿a ti te parece bonito eso, Julie? No, yo trato de defenderlo. O sea, os ayudáis mutuamente. A los dos le hacen bullying y os ayudáis entre vosotros. ¿Pero tus padres trabajan o algo? No. Porque los padres de Gustavito sí que trabajan. ¡Arta! ¡Arta! ¡Esta es mi tesora por ti, Arta! Ahora mismo vamos a salirnos fuera del lobby y me vais a demostrar quiénes sois. Porque, Gustavito, esto no me está gustando absolutamente nada. Acabas de dejar a tus amigos por tu novia. No, Arta, estás muy equivocado. En vez de jugar con nosotros, estás en el equipo de tu novia. Mira, estoy aquí, estoy aquí, pero no se están enterando. ¿Eh? ¿Cómo? Que están en un cubo junto, Arta. Mira, 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 yo puedo matar a Julie ahora mismo, ¿eh? Gustavito, ¿qué estás haciendo ahí en el cubo? ¡Vamos a vilar, Julie! ¡Wow! Estamos juntos. ¡Tres, dos, uno, ya, ya, ya! ¡Está arriba, está arriba! ¡Arriba, está arriba! ¡Arriba, está arriba! ¡Mira, mira, 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 Julie! ¡Tengo a Gustavito ahora mismo aquí! ¡Tengo a Gustavito ahora mismo aquí! ¡Vin, salvo! ¡Vin, vin, vin! ¡Hay que matar a Julie para que... A ver cómo reacciona a Gustavito. ¡Venga, venga, 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 vamos! ¡Venga, Julie, venga! ¡Tengo a Julie, tengo a Julie, tengo a Julie! ¡Vale, vale, vale, corre, 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 corre! ¡Vale, vente, 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 vente! ¡Arta, suéltala! Gustavito, mira, vamos a hacer un trato tú y yo, Gustavito. Ningún trato, yo voy a recubrir a mí. O ahora mismo aceptas dejarla o yo te lo juro que da tiro. Gustavito, tres. Gustavito, dos. Gustavito, uno, que no va a funcionar. Pues toma, tú no habías sacado de ir fuera. Y Gustavito, ahora mismo te voy a matar yo. ¡Acabo de editar una construcción, tú! ¡Acabo de editar una construcción! ¡Ay, Gustavito, Gustavito! Julie, escúchame, escúchame, Julie. ¿Me escuchas? Sí. Mira, no vas a poder salir de ahí. Aunque tú quieras salir, no vas a poder salir. Escúchame, Julie. Yo ahora mismo tengo a Gustavito secuestrado. ¿Acientas el trato de dejarlo a cambio de que viva? No, yo no, no. ¿No quieres que Gustavito siga vivo? Sí, sí, quiero. Mira, te lo voy a tirar para que lo revivas. Y vas a pensarte un poquito más el trato. Mira, toma, revíbelo. ¡Perfecto, Gustavito, otra vez para afuera! Julie. Escúchame, escúchame, Julie. Escúchame. Mira, tienes dos opciones. ¿Gustavito muere para siempre o lo dejas ahora mismo y lo desagregas? Así está que muero yo, pero que no mueras tú, Julie. Entonces, ¿tú aceptas morir y que Julie se quede con vida? Sí, harta, mátame. Gustavito, has sido un buen hombre. Déjala y simplemente vamos a salir. Gustavito ahora mismo. Julie, lo siento, pero está muerto. No puedes jugar con él. Adiós, Julie. ¡Qué guay que Gustavito tenga novia, tío! Obviamente lo del final ha sido un poquito de broma para el siguiente vídeo que vamos a hacer justamente mañana. Que yo voy a ser el novio de la niña pobre. O sea, de Julie voy a ser yo el novio para tolerar un poquito a Gustavito. Así que, adiós, amigos rusos. Un segundo, chicos. Os invito a ver esta lista de Revolución por aquí, que son los mejores vídeos de mi canal, según vosotros lo habéis votado. Y también este vídeo de por aquí abajo, que es el vídeo de ayer. Disfrutadlo y yo me voy. ¡Hasta la próxima!